compañeros aquí donde él ya tuvo el primer enganche será que puede bajar hola hola qué tal mis amigos cómo están dios las bendiga un gusto saludarlos mis compañeros aquí les presento esta aventura un poco diferente esta aventura se trata de un viaje muy largo un viaje de 18 horas y ahorita casi voy a medio camino ahorita les les explico de qué se trata esto bueno yo voy de vacaciones por dos semanas para el estado de georgia salí de massachusetts ahorita aquí estoy en el estado de maryland pase a dejar a mi primo que él se iba a quedar acá y ya de aquí todavía me quedan 10 horas de camino para allá para georgia salimos como las 3 de la mañana de allá nos hicimos como cinco horas cinco o seis horas para acá como les digo es un viaje muy largo siempre confiando en dios que todo salga bien y hasta ahorita por el momento gracias a dios todo va marchando bien y bueno bye voy de gira a visitar a la familia hay familia y también pues si hay oportunidad me voy a echar la pesca con algunos muchachos ahí que yo conozco ahí pronto lo van a ver ahí en los vídeos y si se da y van a aparecer y bueno yo creo que sigo mi destino porque todavía me faltan 10 horas son las ahorita son las 9 y las 9 ahorita voy a chequear como a qué horas estaré llegando hasta allá y me arranco las naves vamos para lindal lindal georgia thank you jesus vamos a llegar a buena hora si dios lo permite vamos a llegar a las a las 7 a las 7 con 12 minutos son 10 horas de camino 703 millas ahorita se las muestro como pueden ver llegada 7 con 12 minutos 10 horas 107 3 millas ahí está amigos nos vamos mi gente ya tomamos un pequeño break acá comí algo un cafecito y continuamos así que les sigo mostrando el camino ok mi gente aquí vamos aquí vamos en el nombre de jesús hacemos estos viajes siempre comentándonos en las manos del señor como les decía siempre comentándonos en las manos del señor hay un versículo de la biblia en salmos 121 salmos capítulo 121 y su versículo 8 y dice que dios cuida nuestra salida y nuestra entrada o sea nuestro retorno a casa así que seguimos la gira nos vemos allá en en el lugar donde yo tengo que llegar así que se me cuiden amigos y bye bye ok miren mi gente aquí vamos pasando por un túnel y ese túnel está debajo del agua pueden ver todo lo azul es el agua ok tormenta repentina señores se vino una gran tormenta como pueden ver casi no se ve mi gente linda como pueden ver estamos pasando ya por atlanta estamos en el estado de georgia bueno mis amigos como como pueden ver pues por motivo de como pudieron ver por motivo de mucha agua pues no les pude grabar todo lo del viaje lo del camino fue una parte no más que que pude compartir con ustedes pero lo importante que gracias a dios llegue bien a mi destino y seguimos compartiendo así mi gente linda que sigan disfrutando el resto de la aventura que tuve en este viaje aquí les voy a presentar a viaje aventura y pesca mi gente linda sea que disfruten este vídeo y si les gusta suscríbanse a nuestro canal que están todos invitados el pescador barrera 87 denle un like comparten el vídeo aquí siempre compartimos cosas agradables para cada uno de ustedes dios les bendiga y sigan disfrutando esta aventura que tengo comiendo anda la borriguita aquí tenemos los agüesos los agüesitos ellos están más pequeños están más cachorritos no los cachorritos para entrenar algunos ah buenos días buenos días compañeros amigos como están miren aquí andamos en en georgia ando aquí con el compañero nelio aquí andamos en unas finquitas donde tienen varios animales tienen ganado cabros perros una un lugar muy bonito bueno compañeros aquí vamos con el onelio a ver el ganado nelio y andamos viendo el ganado ahorita las vacas de ordeño ya tenemos aguayo ya ordeñando ya chulo chulo estos son puras lecheras todas esta ya va a parir ya de vera y y y y tenemos una jersey y 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 este es el pasto que ellas comen así a seco y 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 se metió y 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 bueno bueno amigos aquí seguimos en la aventura que andamos con elio con elio que es un mercado una segunda una que marca si si es como una pulga quien andamos pero déjeme decirle que esto está bien bonito porque hay mucha variedad de lo que uno quiera comprar acá desde verduras hasta lo que es ropa y todo lo que usamos nosotros los humanos y 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 la verdad es muy bonito es como un mercado donde todo se encuentra barato hay cosas caras también pero la mayoría es y 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 lo bueno como les digo si usted tiene o le gusta el negocio puede venir madruga renta una mesa paga por la mesa cuánto se paga por una mesa en él y 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 dólares cada uno. Así que nos vamos a llevar. ¿Me dan estos cuatro, por favor? Tenemos los coyotes y... Ok, miren, aquí tenemos hasta las metralladoras. Y se llama, ¿qué es? El Black Gato, el gato negro. Miren, para que se recuerden. Cuando tiraban sus fetas allá están las... Esto está bonito aquí, señores. ¿Qué cuentan, Nelly? ¿Cómo se siente? Aquí andamos. Sí, los invitamos, ¿no? Aquí andamos, sí que están invitados. Todos, todos. Ya tienen que vivir aquí. ¿Cuánto iba a andar? Veintisiete. ¿Veintisiete? Son añales ya, ¿verdad? Sí, como les digo, amigos, aquí pueden encontrar todo lo que uno necesite. Lo bueno es que aquí la mayoría son personas hispanas. Hay personas gringas también vendiendo sus cositas. Pero la verdad, muy bonito. Aquí tenemos todas las cositas de barro. Me imagino que en la noche han de ser tacoacinales aquí comiendo. Comiendo, ¿eh? ¿Cómo es que dijo que se llamaba esto, no es el nombre de él? Mosquitero. Mosquitero. Aquí estamos cortando una clase de uva. Miren una uva. Ajá. Ya en Tailandia se debe dar bastante esto. El vino adoritos bien dulce. Este es diferente por color, ¿no? Este es diferente. Pero tiene que estar maguita también, ¿verdad? Este es de la morada. y esta es de la gris gris verde esta es blanca esta si se parece a la uva normal pero en el color mire ginebraba por bajo mire esta barbaridad hasta se están cayendo ya de madurita hay bastante por bajo lo que me gusta a mi es que les pega el sol ya que ya están más buenos pero si es cantidad va y estas las siembran o solo nacen o las siembran esto es caro lo bueno que no no hay panaje si si no los corretean todo uno miren aquí aquí tienen otros cultivos hay chile creo que este me parece que es chile jalapeño tienen tomate también todos esos surcos son de esta clase de uva miren ve aquí todo este terreno es del jefe de onelio hay que ver están los tomatitos hasta se están perdiendo ya así que muy bonito este este lugar acá osea aquí en el estado de george es bien bonito porque es como el campo a mi me gusta todo eso porque como yo me creen el campo se ve bien hermoso si miren toda la fruta que cortó guay que callejino guacal ya censurаются aquí vamos a sembrar unas matas son 5 otro por aquí estamos haciendo unos hoyos amigos y a la vez recortando lo que hacían allá en los países estamos usando un saca tierra como le llaman esto ustedes? saca tierra o no? huaca yo he visto que a algunos les dicen puja guantane coña les dicen que bondo le vamos a ver? mas o menos que se mete la maceta esa un pie más nuevo amigas miren ahí está ya el buraco como dijo brasil vamos a meter la segunda ya está la primera pero si está caliente ahí vamos a hacer los otros uno, dos, tres más oh es que esta si es una fruta no? si es de la misma mmmm no, Blueberry Blueberry este es Blueberry oh es que ese si era monte ajá entonces son Blueberry todas ahí está mi chico vamos a seguir ahí tenemos las vasitas aquí están las vasitas ahí anda mechino ahí anda mechino ahí tenemos a Onely con su granja de gallinas ponedoras y empezaron a dar los huevos huevos verdes los huevos verdes y este es el nuevo miembro que trajimos ahora el nuevo semental algo asustado hasta el pobre si esto es bonito legalmente aquí andamos divirtiéndonos dándonos la grande conociendo lugares parecidos a los de nuestros países oye aquí le tiene bien cercado para que no le salgan así no entra el águila que por allá está una reserva y después hay águilas ahí donde ponen y todo ya se comen los pollos se los comen así no hay manera de que entren no pues no no o aquí donde se ven por allá hay que no traería ajá bueno amigos seguimos la aventura hoy tocó tarde de pesca aquí vamos a ver si capturamos algo aquí ya se puede ir tirando ya la caña no a ver que agarramos vamos a hacer unos lances acá aquí es donde pueden caer vamos a sacarlo con cuidado compañeros aquí donde ya tuvo el primer enganche espera que puede bajar uno ahí pero solo que se trabó se siente que estaba meniendo si estaba coleando ah entonces ahí anda ahí se zafó ahí viene ahí viene se zafó se zafó se zafó se zafó mi hijo se zafó Sergio